de fieles, una verdad tan antigua como poderosa que pasa de generación en generación. Bienvenidos a Overdriving Sessions, todos los viernes de 12 a 2 en Loca FM. Buenísimas noches de viernes, querido ejército de fieles Overdrive. Hoy tenemos el gusto de presentaros a uno de los artistas internacionales más reputados, un veterano que tiene más de 300 singles a sus espaldas. Hoy, para todos vosotros, un set del productor alemán Oliver Liev. Ya sabes que en septiembre disfrutaremos de un live suyo, así que vete tomando nota. Y después tendremos 40 minutos de sesión de uno de los DJs más carismáticos y veteranos de nuestro país, el gran DJ Pepo. Apriétate las deportivas, arranca Overdrive, Overdrive. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Loca FM Overtry. Gracias por ver el video. Gracias. Loca FM Overtry. Gracias. Loca FM Overtry. Gracias. 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 Loca FM. Loca FM Overdrive. Gracias. 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 Gracias.